El actor estadounidense William Dafoe recibió la medalla internacional de la Filmoteca de la UNAM por su versátil actuación de personajes que habitan una vasta obra fílmica, fuente de emociones memorables con su cuerpo, rostro, mirada y gesto que transmiten casi todo en este hondo sueño que es el cine. Al recibir el galardón, Dafoe expresó su agradecimiento por estar en Morelia. Con la entrega de este galardón, hecho de plata recuperada de películas, inicia una retrospectiva dedicada a William Dafoe, la cual incluye ocho títulos de su amplia filmografía, entre ellos Pasolini, de Abel Ferrara, Anticristo, de Lars von Trier y La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. De acuerdo con sus biógrafos, el rol que lo lanzó al estrellato fue el de Eric Masters, el psicótico falsificador involucrado en el lavado de dinero en el film noir de acción To Live and Die in L.A. de William Friedkin. Paul Rudder, Lars von Trier, Oliver Stone, Werner Herzog, Abel Ferrara, Wes Anderson, Spike Lee y Martin Scorsese son algunos de los directores con los que ha trabajado a lo largo de su exitosa trayectoria. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero. Enviados, Notimex.